Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les traigo un capítulo especial del Hero to Hero y es un capítulo en donde vamos a craftear todo el equipamiento del Ice Nova of Frostbolts y lo vamos a craftear de una manera relativamente barata pero ya les digo, más o menos lo que tenemos acá son unos en total 15 Divines y la idea es que con 15 Divines podamos hacer todo lo que necesitamos para nuestro equipamiento, ¿bien? vamos a cambiar absolutamente todo, hasta las pociones vamos a cambiar y vamos a ir paso por paso, ¿bien? así que vamos a empezar bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta vamos a craftear el arma ¿qué tenemos que tener en cuenta con el arma? lo más importante es el Cast Speed el Mana y si nos sale algo adicional que sea más o menos decente también nos vendrá bien, ¿no? entonces, tenemos que el Mana el Cast Speed y el Spell Damage son bastante importantes son cosas que queremos tener así que vamos a tratar de craftear de una manera relativamente simple ya que los fractures están muy caros en esta base por ende, yo lo que decidí fue comprar Daffening Essence of Misery en donde voy a buscar Cast Speed junto con un buen Mana en la medida de lo posible el Cast Speed lo tengo asegurado por la esencia y voy a tratar de sacar suficientes modos voy a tratar de tener tres modos para poder hacer un multi-modo y poder poner el doble Damage y lo que sería el Spell Damage en caso de que pueda sacar lo que yo quiero pero vamos a tener que hacer bastante improvisación en este caso lo que sí quiero hacer es tratar de sacar una buena Quality primero que nada así que voy a tirar para ahorrarme un par de un par de Fugus y Nisheweler esto es medio innecesario pero con esto nos ahorramos algunos Nisheweler y vamos a tratar de sacar una buena Quality algo decente 17 28 perfecto 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 bien ahora con 28 de Quality vamos a guardar todo esto con unos 28 de Quality vamos a empezar a craftear y vamos a precisar varias de estas esencias vamos a precisar Hexas y vamos a precisar Anulments para el que se pregunta en cuanto están estas esencias valen más o menos 53 por un Divine bien entonces yo acá tengo dos Divines en Essence of Misery vamos a empezar a tirar como ya les dije lo que vamos a estar tratando de priorizar es el Mana bien bien muy buen Mana el problema es que precisaríamos que ese Spell Damage se vaya porque voy a hacer un Multimodo acá verdad así que voy a tratar de sacar ese Maximum Mana acá tenemos dos opciones una es un Annulment de toda la vida o podemos hacer un Split el Split lo que tiene es que no nos compromete el Item y nos deja 2 One con Quality 28 que estaría bastante interesante así que voy a tratar de hacer eso voy a hacer un Split el Split para el que no lo sabe es una receta del Bestiary y lo que hace es Splitear el Item en dos tratando siempre de separar la misma cantidad de Modos por un lado que del otro por ende esto nos creará sí o sí un Item con dos Modos por un lado y otro Item con dos Modos por el otro ambos Item que se creen van a quedar con el Tag de Split es una opción que queda por debajo de todo que lo único que quiero decir es que no se puede Splitear de vuelta todo lo demás queda completamente habilitado para craftear así que vamos a Split esta Bestia no vale nada vale muy poquito vale 8 9 caos está muy barata y la vamos a estar utilizando en este momento para tratar de separar el Mana con el Cast Speed no nos quedó es una lástima es una lástima bueno vamos a tener que seguir crafteando bien esto les puede pasar hay veces que sale y veces que no sale pero el procedimiento es el correcto bien que eso es lo importante ustedes mientras hagan el procedimiento correcto no importa porque hay veces que van a tener suerte y hay veces que no bien vamos a buscar nuevamente un buen Mana ¿verdad? nosotros no vamos a crítico con esta build por ende si bien por lo general no es una mala opción que nos salga el crítico este es un Mana pero es muy bajo no es una mala opción que nos salga el crítico por lo general en este caso no nos está sirviendo para nada ¿verdad? ya que vamos con Elemental Focus que hace que nuestro daño crítico o sea nuestros Critical Strikes no hagan daño extra pero a cambio recibimos un buff al hacer un crítico con una spell o con una skill cualquiera mejor dicho nos da mucho daño ¿verdad? nos da 40% More Elemental Damage si se pregunta cuál es esta piston es esta de acá así que vamos a seguir con el crafteo ya les digo lo que buscamos es un buen Mana y buscamos que nos queden dos sufijos libres y un prefijo libre ¿sí? eso es lo que nosotros estamos tratando de conseguir un híbrido de spell damage con Mana no está tan mal un Mana pero es tier 5 me gustaría un tier más alto la verdad quizás un Lining Damage tu spells no sea tan malo ciertamente digamos existe la posibilidad también de que logremos obtener alguna otra cosa decente ¿sí? en el proceso eso nos puede pasar también ¿a qué le llamo una cosa decente? si nos sale crítica de strike chances for spells y crítica de strike multiplier por ejemplo eso es algo que si bien a nosotros no nos servirá así que lo podremos vender bien ese Mana no está mal ese Mana no está nada mal acá estoy vendiendo estoy vendiendo acá si ven de repente que tengo muchos divines es porque esto vendría siendo después del episodio 4 del Ciro Tu Giro ya tengo todo grabado tengo todo preparado pero no lo he terminado de hacer y quería subir esta parte del crafting para que no quede para que no quede mal a que no quede solamente economía ¿verdad? que quede todo economía y que no quede y que no quede nada de lo que sería el crafteo ¿no? y mejora del personaje entonces por ejemplo ya en este punto ya tengo ya tengo esto ya tengo muchas cosas a la venta pero vamos a a lo que ¿verdad? a seguir buscando buen maná perfecto el problema el problema es que yo acá ya no tengo la posibilidad de hacer split nuevamente porque tengo el tag de split ¿se acuerdan que les había dicho? eso quiere decir que yo tengo que tirar anulment y tengo que tirar anulment dos veces así que voy a tirar uno sobrevivió y bien acá tengo otro craft que puedo hacer que es agregar un prefijo y remover un sufijo es un craft de bestiar ¿bien? entonces ¿cómo lo hago yo a esto? de hecho voy a hacer otra cosa adicional voy a bloquear spell damage para que no me pueda salir porque este a mí me interesa craftearlo y las chances de que me salga con agregar un prefijo y remover un sufijo son muy bajas ¿bien? así que lo que voy a hacer es craftear spell damage y voy a conseguir unas bestias amarillas primero y después voy a continuar con el craft porque me quedé sin bestias amarillas ya que tengo las bestias amarillas voy a hacer lo que dije de agregar un prefijo y remover un sufijo esto también corresponde al apartado de lo que es craft con bestiary en donde vamos a utilizar una bestia que se llama farrick wolf alfa y lo que hace esta bestia es agregar un prefijo y remover un sufijo es aleatorio todo esto va a remover un sufijo aleatorio y va a agregar un prefijo aleatorio entonces voy a hacer el craft ¿verdad? tengan cuidado siempre el nivel de la bestia si su build no está lo suficientemente fuerte porque la pueden llegar a pasar mal ¿bien? entonces completamos y tuvimos malas bueno tuvimos si me hubiese removido el el fire resistance si me hubiese quedado el cast speed hubiese sido un one casi que perfecto y lástima qué mala suerte de hecho voy a tratar de tirar un hexa a ver qué pasa si agrega cast speed no ocurrió nada vamos de vuelta vamos a tratar de sacar nuestro cast speed con nuestro maná ahí tenemos un tier 3 vamos a tratar de dejar bien el tema es que tengo no no salió vamos a seguir buscando vamos tirando bueno tenemos un maná pero queremos un tier más alto algo así así me voy a conformar voy a tratar nuevamente no salió sigamos buscando hay veces que vamos a tener suerte hay veces que no ¿verdad? maná tier 4 yo me quedo con el maná y acá tenemos la posibilidad de hacer lo mismo otra vez bloquear lo que sería el spell damage para que no me agregue un spell damage malo ya que eso lo voy a agregar con el multimod y voy de vuelta a tirar lo que sería el agregar un prefijo y remover un sufijo esta bestia cuesta muy poco es muy barata así que no se preocupen cuesta 4k o 5k la verdad es es muy poco lo que cuesta bien entonces nos queda con el cast speed un lightning damage que no nos sirve pero por lo menos ya tenemos el one con los stats principales que buscamos bien entonces yo le voy a hacer simplemente un multimod spell damage y chance de hacer doble damage bien múltiple crafted esto cuesta 2 divines ¿verdad? múltiple crafted mods spell damage tenemos varias opciones acá tenemos la opción esta que vale un hexa tenemos esta que vale 6k y tenemos esta que vale un hexa ¿verdad? entonces esta está bastante buena pero sacrificamos mucho spell damage y esta también está buena y nos da regeneración de mana que en esta build no viene tan mal así que yo voy a ir por esta me sale 6k pierdo un potencial 6% de spell damage pero la regeneración de mana justo en esta build no me viene mal así que salió bastante flojo y voy a grafitear el doble damage y ahí me queda el one terminado ahora la razón por la que yo tengo lo que sería quiero que vean esto vale más o menos unos 8 divines ¿verdad? terminado me costó bastante menos hacerlo y ya queda pronto voy a dejarlo pronto bien ¿cómo lo remataríamos a esto? ¿y para qué hicimos el tema del quality? ya que el quality normalmente no nos daría nada para poder craftearle elemental damage cuesta 5000 la primal primal crystallized life force y nos da 1% de elemental damage por cada 2% de quality bien entonces esto nos daría un 14% de daño elemental bien esa sería la forma en la que si les da el presupuesto lo terminaríamos así que esto ya queda terminado vamos a guardar todo esto y vamos a lo que sigue bien y vamos a craftear ahora vamos a craftear el escudo el escudo quiero que vean está vamos a ver por donde por acá como pueden ver la búsqueda que yo hice para el escudo es un escudo un supres spell damage fracturado de 13 que tenga un implícito de supres de 5 ítem level 84 y que no esté corrupto entonces le damos buscar y nos va a saltar 20k o 60k yo el mío creo que lo pagué 50k anda más o menos por ahí como mucho les va a salir un divine en el peor de los casos entonces como lo vamos a craftear a esto y que es lo que vamos a estar priorizando aquí nuevamente nos iremos al pop y lo que vamos a estar priorizando es que tenga buena vida y que tenga la posibilidad de craftear unas resist entonces el supres ya lo tiene garantizado bien veamos la vida la podemos garantizar con essence of grid y ni siquiera nos vamos a ir por el tier más alto de essence of grid nos vamos a ir por la shrieking y si vemos acá nos dan más o menos unas 80 a mi me dieron 80 y algo por cada divine compré cerca de 4 divines en esencias y con esto ya tengo para craftear prácticamente todo mi equipo bien entonces vamos a precisar lo mismo que la vez pasada exas y annulments y vamos a precisar esto ¿verdad? entonces ¿cómo vamos a craftear? vamos a empezar a tirar esencias y vamos a ver que nos sale precisamos una resistencia buena una destreza tier 1 no vendría mal una buena destreza una buena mana buen mana no viene nada mal ahí tenemos mana tenemos una resistencia pero está media floja bien bien me voy a quedar con esto me quedo con esto tuve mucha suerte normalmente no vamos a tener tanta suerte esto salió muy bien pero la forma en la que lo haríamos sería básicamente tirar las esencias hasta que saquemos una buena resistencia elemental y mana o y un sufijo libre en la medida de lo posible para craftearle ¿verdad? yo acá tuve mucha suerte y no voy a seguir roleando simplemente voy a craftearle mana ya que el mana es muy bueno para nuestra will esto ya queda completo quedó muy bien el escudito pero ya les digo los stats a priorizar son estos el supres que ya lo tenemos fracturado la vida que la vamos a asegurar con la esencia una buena resist ahí ya tenemos tres modificadores que la obtendremos simplemente al spamear y si nos queda un sufijo libre para poder craftear resistencia o si nos sale mana o si nos sale otro sufijo bueno como por ejemplo acá me salió la chaos resistance simplemente le voy a craftear mana ¿bien? es relativamente sencillo de craftear sale muy poca currency y ya queda pronto el escudito bien ¿qué vamos a seguir crafteando? ahora vamos a pasar a lo que es el casco con el casco decidí ir por un fracture de mana ¿bien? decidí irme por un fracture de mana y la búsqueda que realicé fue esta mana fracturado de 65 para arriba casco que tenga al menos 1 de evasión para que no me salga simplemente las bases puras de energy shell que no pueden tener su press si tiene evasión puede tener su press así que quiero que lo tengan en cuenta y también item level 85 ¿por qué item level 85? porque quiero que tengan la posibilidad de tener el surprise tier 1 que puede rolear en item level 85 así que buscamos y nos van a salir muchas ¿verdad? esto es muy barato no vamos a tener problemas entonces lo que voy a hacer es básicamente voy a tirar un regal para poder empezar a tirar las esencias y con la esencia de grid también que nos va a asegurar la vida vamos a buscar un surprise y en la medida de lo posible alguna resistencia algún prefijo libre para el tema de craftear el physical damage from hits taking a fire etc etc bien vamos a ver que nos sale el mana regeneration rate vamos a estar esquipeándolo no nos vamos a preocupar por el mana regeneration rate ya que muy probablemente no nos vaya a salir todo como queremos y la idea es que no se nos vaya el presupuesto a la estratos de la verdad así que vamos a empezar el spam como les digo siempre la vida ya la tenemos asegurada así que vamos a buscar que nos salga una buena resistencia y un prefijo libre ah no el surprise precisamos perdón precisamos el surprise si o si vamos a buscar que nos salga el surprise simplemente spamear un surprise tier 1 o tier 2 ya vendrá bien no nos vamos a poner muy exigentes sea tier 1 o sea tier 2 lo que nos sale nos vamos a estar conformando no tiene no tiene un peso tan bajo el surprise así que no se asusten de repente si ven que estoy gastando muchas esencias es un stat que tiene un peso de 1000 un peso de 1000 no es tan alto no es tan alto no es tan difícil de sacar es bastante bastante probable que no sea así que vamos a seguir buscando bueno raro que no ahí está bien bien ahí ya me quedo con lo que sería bueno tengo un problema acá tengo un problema que no tengo prefijo libre y lo que yo podría hacer es un anulmen el cual no me quiero arriesgar hacia un anulmen sino que voy a hacer agregar sufijo y remover un prefijo para el 50-50 de que no me remueva la vida esto se hace con otra bestia que no es la misma que utilizamos anteriormente sino que esta bestia es el faric links alfa también es una bestia que no vale nada y lo que va a hacer esto es removerme un prefijo aleatorio de los que tiene el fracturado no lo puede remover porque lo fractura no se puede remover y me va a agregar un sufijo así que o me va a remover vida o la evasión y el energy shell y me va a agregar un sufijo aleatorio la idea obviamente sería que me remueva evasión y energy shell bien así que vamos a tirarlo como les digo siempre tienen que tener cuidado con el level de la bestia las del level 83 dependiendo como tengan la will se les puede llegar a complicar bien bien me removió la vida tuve muy mala suerte bueno bien tengo un problema acá porque voy a tirar annulment quiero ver si puedo remover la evasión y el energy shell y acá puedo acá hay algo que puedo hacer voy a tratar de agregar la vida y como lo voy a hacer voy a bloquear evasión rating que es una de las cosas que tiene más chance de salir y no me interesa que me salga bien y yo al craftearlo evito que me pueda salir así que rarity no me sirve voy a ver si tengo otra chance remover crafted mode no me salió listo esta base tengo que hacerla nuevamente como siempre les digo no se preocupen de repente por el resultado que tienen cuando hacen un annulment cuando hacen un remover prefijo y agregar sufijo etc si les sale mal ustedes preocupense de estar ejecutando el método correcto la suerte va y viene bien lo importante es usar el método correcto ese en este caso era el método correcto podríamos terminar con un casco muy bueno bien acá por ejemplo me salió su press y no es un mal no está tan mal el el resto del ítem el problema es que el su press este está un poco bajo y tengo el el prefijo ocupado ¿verdad? voy a ver una cosa no ya se me murió pobre casquito vamos de vuelta vamos a buscar un su press decente este parece que nos va a consumir bastantes esencias tiene la pinta de que va a ser de los ítems que más esencias nos va a consumir de hecho ya está empezando a consumirse las esencias de los demás así que vamos a buscarle ya está empezando a manotear las esencias asignadas a los otros ítems un poquito desubicado bien yo creo que nos vamos a conformar con esto yo creo que nos vamos a conformar con esto tengo el prefijo libre tengo la destreza una resistencia muy mala pero bueno la resistencia vamos a estar tratando de solventarlas por otro lado así que acá vamos a craftear el physical damage from hits taken as fire y este modificador nos va a costar un hexa y lo podemos obtener un baileando modificado modificadores de corels baile entonces lo crafteamos y ya queda terminado el casco bien bien una vez habiendo terminado el casco lo que seguirá es la pechera como vamos a craftear la pechera vamos a conseguirnos una pechera híbrida de evasión y de energy shield es esta de acá que parámetros usé para comprarla usé que tenga al menos 90 de destreza 90 de inteligencia al menos 7 level 84 principalmente por las resistencias que tenga fracturado su preses spell damage 6 al menos de 16 y que sea una pechera ¿verdad? entonces esto me va a traer bases de todo tipo nos va a traer por ejemplo Blood Raiment nos va a traer Vanished Coat nos va a traer Blood Raiment etc etc yo la mía la pagué a un Divine creo por ser una Sadist Garb me extendí un poquito y la pagué a un Divine por ser una Sadist Garb que es la mejor base pero cualquiera de estas en realidad viene bien ustedes ajustense al presupuesto que tengan bien ahora ¿qué buscamos en esta pechera? lo que vamos a buscar es vida el Supres que bueno que ya lo tenemos fracturado si nos sale Evasión y Energy Shell nos viene muy bien y alguna resistencia bien y un prefijo libre para la conversión de daño físico recibido a Elemental así que vamos a plantear el proceso de Craft ¿cómo lo planteamos? nos compramos ya de por sí un fracturado de Supres Spell Damage para asegurarlo ya que es de lo más difícil de sacar y vamos a spamear Essence Off-Grid bien para asegurarnos la vida así que para poder utilizar la esencia voy a tener que tirarle el Real ¿verdad? y ahora sí vamos a buscar como siempre les digo la vida ya la tenemos asegurada porque estamos usando esencias un maná un buen maná de hecho podría tirar un Anunmen para tratar de sacar la inteligencia y exaltear no me disgusta ese maná no salió bien maná saco esa regeneración de vida me viene muy bien esto viene muy bien a ver qué lástima vamos a seguir buscando buen maná cold resistance se va a soñar GGL pero un punto bajo no no bueno doble resistance doble resistance y acá tendría que ver es un poco baja creo que me puedo ir por algo un poquito mejor vamos a seguir buscando un maná resistencia baja incluso una destreza podría llegar a ser útil la verdad bueno acá por ejemplo tengo lo que sería otro de los modificadores que que van en la build que sería la evasión y la energy shield así que voy a tirar con un hexa resistencia y destrez voy a tratar de tirar un Anunmen para sacar la destreza no salió muy baja la destreza si no me hubiese servido la verdad vamos a seguir buscando no me está queriendo salir una doble resistencia buena es lo que bueno esto está bastante bien a ver si puedo sacar esa destreza no bien sigamos no bastante cerca estuvo a ver no nada y me voy a tener que agarrar las esencias que le corresponden a los guantes expropiese normalmente no cuesta tanto como ya vieron tuve un poco de mala suerte con Anunmen y eso bueno acá tengo doble resist y puedo sacar uno de los prefijos malos para que la vida hagamos de vuelta estoy teniendo un poco de mala suerte con los Anunmen nada más hay veces que puede pasar lining call y evasión bueno esto más o menos más o menos se puede usar no es lo mejor que nos puede haber salido pero sí que vamos a a estar bien con esto lo rematamos con lo que sería el modificador de gravicious esto lo sacamos un baileando pecheras con gravicious baile entonces lo crafteamos tengo acá hacemos lo de los 6L verdad voy a utilizar un o menos de jeweler vamos a devolverle a los guantes correspondientes esencias y vamos a usar un jeweler y ahora vamos a ir al bestiario y utilizando la receta del 6L que utilizamos previamente con los otros craft vamos a hacerla 6 links bien acuérdense cryzik sand spitter y de black morgan esto nos full linkea un item no nos 6 linkea nos full linkea bien siempre hay que tener cuidado con las descripciones porque si nosotros ponemos acá un 5 socket no nos va a 6 linkear nos va a 5 linkear bien siempre acuérdense de interpretar bien las descripciones porque de repente pueden mandarse una macana cuando hacen esto bien una vez que lo tenemos 6 linkeado ya está pronto bien una vez que está pronta la pechera vamos a seguir con el siguiente item cual es los guantes bien que parámetros seguimos para los guantes los guantes los buscamos con guantes que tengan requerimiento de destreza de 35 y de inteligencia 25 que tengan super spell damage fracturado de al menos 10% item level 84 que no esté corrupto entonces cuando buscamos salen más o menos unos 50 caos bien yo lo pagué 40 caos creo que al mío algo por ahí pero parece que pueden estar por un divine así que bueno por un divine hay muchísimos pero lo pueden conseguir un poquito más barato hay que ver hay que tener un poquito de suerte también bien entonces como lo vamos a craftear de igual manera vamos a utilizar la essence of grid porque lo que buscamos es life una buena resist o dos buenas resist y vamos a buscar un prefijo libre para el mana él usa una base de evasión y de armadura se ve que quizás precisa la strange esto bien esto cambia esto cambia un poco las cosas porque si la strange es útil a ver de hecho vamos a ver porque el increase duration el arrogance 19 y el punish dependiendo la bueno el eternal bless bien vamos a precisar strange parece sin embargo yo por ejemplo que no tengo nada de strange tengo 110 al utilizar el axilifoible tenemos 25% de reducción de requerimientos en el equipamiento por eso por ejemplo aunque esto nos marque en rojo lo podemos utilizar porque el axilifoible nos lo permite pero como estamos siguiendo esta will vamos a tratar de cumplir los requisitos que él plantea cuánta strange tiene vamos a ver cuánta strange tiene 134 134 y digamos que yo le saco un poquito de strange que pasa eso eso me interesa saberlo si yo le saco un poquito de strange como le vamos a sacar la strange vamos a ir a items y vamos a buscar los guantes vamos a ir estos guantes y los vamos a editar y vamos a sacar la strange acá a ver si el muchacho lo precisa o no vamos a guardarlo y no nos tira warning o sea que podemos estar sin la strange eso está bueno y no nos diera la strange nos avisaría acá abajo nos tiraría un warning que nos diría que no cumplimos con los atributos requeridos bien así que acá estamos cumpliendo con los atributos requeridos por ende se ve que no la precisamos así que voy a seguir con mi craft en lugar de irme a conseguir unas unos guantes como los que tenía él bien así que vamos a buscar como ya les dije lo importante acá es la vida que la vamos a garantizar con esto el suppress que ya lo tenemos garantizado y vamos a buscar alguna resist de hecho acá tenemos algo que está interesante que es la dex así que voy a bloquear un prefijo para que no me pueda salir cuando yo exalté y voy a buscar una buena resist no salió voy a volver a tratar de conseguir los stats que busco destreza y una buena resist pero esa destreza está muy baja la resist también está baja así que vamos a seguir buscando quiero algo lindo algo decente bueno acá tengo mana y es un mana más alto del que yo puedo craftear que va de 45 a 54 así que voy a tratar de anulmentearle la regeneración de vida por Nmi kill qué lástima qué lástima porque podía craftear en el sufijo va a seguir bueno una resistencia pero media baja mana pero nos viene con Akurashi buena destreza a ver si tenemos suerte acá vamos a bloquear cualquier cosa de prefijo y y una buena resistencia esto quedó lindo esto quedó lindo le puedo craftear el mana ahora me cuesta dos K pero vamos a buscar de 50 para arriba 3 4 4 bien ya tenemos el guantecito terminado estas cosas no es que valgan mucho ¿verdad? sino que son bueno 50 divines este muchacho no sé que se habrá fumado pero en teoría parece que uno miren si vale esto la verdad muy lindo para craftearlo ¿no? pero ya les digo probablemente no valga esto todos estos sitios en que yo estoy crafteando los voy a terminar después con las con las influencias de iteros word y searing exerge bien así que no se preocupen que lo vamos a terminar ahora en un ratito bien ahora sigamos con el siguiente ítem vamos a craftear el amethyst ring el amethyst ring este quiero que lo vean acá tenemos un detalle el fracturado de cast speed de cast speed en el amethyst vale un divine aproximadamente mientras que el fracturado de cast speed en el vermilion ring vale cerca de 8 no tiene sentido entonces lo que nosotros hacemos es en lugar de conseguir en el amethyst ring las dos resistencias que precisamos y la destreza vamos a conseguir el cast speed en el amethyst ring y acá vamos a conseguir lo que sería la resistencia en lugar del cast speed bien para no complicar entonces lo que vamos a hacer con este amethyst ring es buscarlo de esta manera y tengo la búsqueda por acá en algún lado acá está vamos a buscar un amethyst ring que tenga cast speed fracturado al menos 13 esto es el tier 1 que tenga item level 82 por lo menos para los atributos tier 1 la chaos resistance tier 1 si es el nivel 84 mejor y que no esté corrupto bien una vez que hacemos esto nos va a salir que vale más o menos 40 chaos pero nos traen cosas que no nos sirven estas cosas por ejemplo no nos sirven un divine un divine un divine acá está este es el que por ejemplo tendríamos que comprar ¿verdad? este también si nos viene a ver si tenemos la suerte de conseguir uno con doble resistencia fracturado cast speed y una resist cast speed y vida cast speed y mana algo por el estilo mucho mejor eso ya va en nuestra suerte y nuestra pericia para buscar las cosas miren 3 divines con una buena resist y esto este está bastante bien este está muy lindo de hecho este también tenemos tenemos cosas mejores para partir que aquella con la que yo estoy partiendo ¿bien? pero para para lo que sería un presupuesto más acotado voy a partir con esto ¿bien? muy bien vamos con el anillito lo que vamos a hacer es craftearlo con deafening essence of sorrow ¿bien? para asegurarnos una destreza alta que precisamos sin embargo lo voy a hacer por el bien del video ¿no? pero sin embargo nosotros ya tenemos una buena resistencia acá una buena destreza acá por ende no estamos tan presionados ahora a obtenerla en el anillo esto es algo con lo que también pueden jugar ustedes ¿bien? no tienen por qué tener exactamente los stats que se requieren en cada uno de los items yo por ejemplo al haber sacado una buena destreza acá puedo relevar esa resistencia del anillo no necesito tenerla acá ahora por ende lo que podría hacer es craftear el anillo de manera tal que tenga grados resistance por ejemplo ¿y cómo voy a hacer esto? algo que a mí me serviría bastante en este caso por ejemplo sería utilizar con prismatic catalyst estos son caros en realidad pero bueno los voy a utilizar igual ya que no lo puedo hacer blanco me va a consumir 10 para dejarlo en quality 20 no voy a llegar me va a quedar en 18 resistencia le voy a blesear lo que es el implícito para dejárselo en 22 23 23 perfecto y ahora lo voy a craftear tirándole un regal para que quede raro y voy a buscar una buena caos resistance acá ¿cómo lo voy a hacer? utilizando lifeforce amarilla y reforch chaos ¿bien? entonces esto me va a asegurar que me va a salir caos resistance entonces yo voy a buscar una buena caos resistance que tenga una buena vida en la medida de lo posible quizás eso se lo termino crafteando yo o un buen maná así que me voy a detener cuando tenga una caos resistance respetable buen maná o buena vida o buena vida por ejemplo acá podría utilizar hexa ¿verdad? voy a jugar con esto y esto voy a bloquear un prefijo que es el que va a llevar con vida en realidad y voy a exaltear a ver si puedo sacar una buena resistencia muy baja si hubiese sido un poquito más alta me la hubiese quedado y ya estaría pronto el anillo así que vamos a volver a craftear buena caos resistance pero nada del otro mundo después buena vida buena caos resistance pero mala regen así que lo que voy a hacer es tratar de tirar anulment para sacar la regeneración de vida y el fireball physical salió la caos resistance que last vamos a volver a craftear no caos resistance caos resistance caos resistance caos resistance y una resistencia adicional vamos a seguir buscando mana a ver si acá podemos sacar no vamos a seguir buscando buena destreza lástima el resto buena strange acá me serviría mana o vida buena mana creo que esto me lo voy a quedar ya que el strange nos da buena vida y hay otra cosa que nos da y es que vamos a utilizar después también el iron will que hace que el bonus de daño a melee que nos da la strange también se nos va a aplicar al spell damage bien así que voy a completarlo con maximum life y ya queda crafteado esto verdad voy a buscar una vida de 50 y pico 55 perfecto entonces con esto tenemos un anillito bastante bastante interesante y te ponemos el mana no no vale 5 6 7 divine quizás no está tan mal dentro de todo así que vamos a guardarlo por acá bien ahora vamos a seguir con el siguiente anillo que sería el vermilion este vermilion nos vamos a comprar un vermilion item level 84 que no esté corrupto ni influenciado y lo vamos a craftear primero haciéndolo blanco vamos a utilizar fértil catalyst bien vamos a tirarle unos blessed para que quede con 7% perfecto y vamos a craftearlo tirándole primero que nada un alchemy y lo vamos a craftear haciendo reforch chaos en harvest igual que como hicimos este bien y vamos a buscar algo muy similar vamos a buscar vida maná así que vamos a empezar y alguna resistencia eso estaría muy interesante bien tenemos de hecho tenemos algo interesante acá una resistencia decente chaos resistan decente mana decente como lo podemos completar a esto o intentar completar vamos a utilizar la bestia el faric links alfa que va a agregarnos un sufijo y nos va a remover un prefijo así que si nos queda un buen sufijo una buena resista algo por el estilo y nos queda un prefijo libre para craftear vidas ya estaríamos terminando el item bien entonces faric links alfa igual que como hicimos con los otros craft y no nos removió el maná pero sí que nos agregó una destreza que no nos sirve tratamos de eliminársela y no ocurrió así que volvemos a intentar craftearlo con reforch no me queda nada así que tengo que salir a comprar bien me compré dos divines en la life force amarilla así que vamos a ver si con esto podemos obtener algo decente ¿verdad? chaos gold lining vamos a buscar algo interesante también una cosa que cabe aclarar existe la posibilidad de que nosotros al estar crafteando obtengamos cosas muy buenas en el proceso que no nos sirvan para nuestro personaje pero sí que se puedan vender muy bien en cuyo caso estaremos tomando estas cosas y estaremos partiendo a craftear con otro ítem ¿verdad? nos conseguiremos otra base y venderemos aquello bueno que nos haya salido bien acá por ejemplo tengo dos cosas interesantes ¿no? a ver si puedo sacar la call resistance no y el arte está bastante bien eso bien vamos a seguir buscando queremos en la medida de lo posible bastante resistencia que tenga vida o maná la chaos resistance a ver vamos a tratar de sacar la regeneración de vida por segundo bien bien acá voy a exaltear maná perfecto voy a bloquear un prefijo vamos a bloquear un prefijo cualquier de hecho algo que no nos sirva vamos a bloquear un fire damage y vamos a exaltear strange bajo strange bajo trataría de anulmente lo que pasa es que es muy buena la resiste esta a ver tuve suerte a ver bueno voy a quedar con esto voy a craftear vida me queda en 66 de vida me queda con maná con chaos resistance cold resistance y buena st si lo quisiésemos vender a esto probablemente le sacaríamos una buena currencia pero como es para mí no lo voy a ver con esos ojos no lo voy a ver con los ojos de no hay ni siquiera offline esto está lindo es interesante pero me lo voy a guardar para mí y ya está crafteado bien ah no había gastado toda ah no me la contabilizaba porque no estaba en el currencitab ah no había gastado todo bueno no importa ahora vamos a seguir a una parte muy interesante de lo que sería el upgrade de la web bien y es que nosotros en este momento estamos utilizando el purity of elements para ser inmunes a los elemental elements bien que pasa que nosotros idealmente llevaríamos grays verdad para tener chance de evasión y ya que tenemos todo el equipo con evasión y aprovechar esto y para eso nos tenemos que sacar el purity of elements porque tenemos que tener la mayor cantidad de mana sin reservar posible entonces lo que tendríamos que hacer sería utilizar por ejemplo una stormthrow bien stormthrow lo que hace es que la chance de evitar ser shockeado aplique para todos los elemental ailment haciendo que si yo llego al 100% de chance de evitar el shock voy a quedar inmune a todo el resto de los elemental ailments bien al ignite al freeze al chill a lo que sería por ejemplo scorch eso aparece en otro contenido pero si vamos a hacer delirio por ejemplo nos sirve al scorch al zap al brittle verdad bien entonces es lo que vamos a hacer nos vamos a comprar a conseguir unas botas bien que tengan fracturados su press spell damage como hice la búsqueda a ver donde están las botitas acá la búsqueda la hice con requisitos de destreza de 35 inteligencia 25 su press fracturado de al menos 10% que sean botas item level al menos 84 y que no estén corruptas le doy a buscar y salen más o menos 70 80k yo creo que la mía la pagué 70k 80k esta está bastante interesante y acá es donde yo voy a diferir con Gorata ya que él por ejemplo va a buscar vida maná supres una resistencia y velocidad de movimiento y yo me voy a ir por chance to avoid shock para capear el shock avoidance ¿verdad? y poder tener la inmunidad al shock con la storm throw así que muy similar a lo que buscó él voy a tirar un real voy a guardar esto vamos a sacar annulments y exas y vamos a buscar con the affering essence of torment varias cosas primero y principal lo primero y principal es el supres que ya lo tenemos asegurado vamos a asegurar el chance to avoid shock con la esencia bien vamos a buscar que tenga vida principalmente y velocidad de movimiento una resistencia y mana así que vamos a tratar de conseguir dos de estas y la última se la vamos a craftear vamos a buscar velocidad de movimiento una resistencia pero bajas mana destreza a ver acá que pasa si hago esto no mana bien bien bastante bien bastante bien que es lo que me gustaría hacer acá me gustaría sacar mana o velocidad de movimiento y para ello voy a bloquear lo que sería armadura o evasión o cualquier cosa de esta ¿verdad? vamos a tratar de mana perfecto así que acá voy a sacar la velocidad de movimiento voy a craftear que podría craftear la de onslow pero ya tengo onslow de todas maneras gracias al al flask así que no voy a craftear la común porque el chill de todas maneras vamos a ser inmune ¿verdad? así que vamos a ir con esta 24 perfecto nos viene muy bien esto y ya tenemos 60% de chance de evitar el shock las botas ya quedan crafteadas y ahora vamos a seguir con el resto bien una aclaración acá nosotros tenemos que llegar al 100% de chance de evitar el shock el problema más grande que nosotros tenemos para poder capear esta chance es que no vamos a estar gastando divines en un low budget cuando tenemos poca currency sino vamos a estar gastando divines para llegar al 60% de shock acá adivineándolo a poder obtener mediante el prefijo de grand de los eldritch ember porque nos va a salir muy caro conseguirlo de esta manera entonces lo que vamos a hacer es conseguirlo con laser eldritch ember vamos a conseguirnos la chance de avoid shock ¿verdad? frozen fire resistance chance to avoid being shock ¿qué pasa? que nosotros acá tenemos 35% más 60% tenemos un 95% esto porque está perfecto pero imagínense que nosotros tuviésemos 56% en el avoid being shock tendríamos un 91% entonces ¿cómo lo rematamos a este porcentaje? lo rematamos con una jewel de abyss la cual vamos a estar soqueteando en nuestro stygian vice bien entonces en esta jewel de abyss que les voy a mostrar los parámetros que utilicé para comprarla es una jewel barata la verdad la jewel de abyss está por acá lo que hice fue buscar que tenga chance to avoid being shocked esto nos puede salir en los explícitos nos puede salir en los modificadores bien en un count de 1 para que tenga cualquiera de estos dos chance de evitar ser shockeado o chance de evitar ser shockeado como corrupción esta es la que puede salir en la jewel y esta es la corrupción que puede salir en la jewel y busqué que tuviese 30 de vida y 30 de mana y que sea una abyss jewel verdad entonces yo le voy a buscar y voy a tener bastante verdad a disposición avoid being shocked acá como les decía tienen la chance acá como pueden ver etc entonces ya con esto estaremos capiando lo que sería la inmunidad al shock por ende la inmunidad a todos los ailments gracias a gracias a la storm shock bien entonces una vez explicado esto yo acá con esto ya soy inmune al shock y por ende gracias a la storm shock a todos los elemental ailments vamos con lo siguiente vamos con el stigian vice este hubo un problema un segundito bien había gastado un catalyst adicional acá que no tendría que haber gastado bien la cuestión es esta yo tengo bastante caos resistance porque la idea era craftear el bell con caos resistance verdad como tiene el muchacho acá caos resistance verdad la cuestión es que yo tengo bastante tengo 31% que saqué de acá porque tuve suerte tengo me parece que había sacado también en donde era en el anillo tengo bastante tengo acá un 68% tengo 71 101% y ya con eso quedó casi capeado por el bien del video y porque ustedes no van a tener probablemente los mismos roles en los ítems y van a precisar destacados resistance yo lo voy a craftear con la forma en la que se tendría que craftear normalmente bien que sería con una base de stijan vice al menos ítem level 84 que no esté corrupta y poniéndole prismatic catalyst bien una vez que tenemos los catalyst puestos en el ítem el prismatic el ítem tiene que estar blanco para hacer esto normal es importante esto porque si está normal con 4 catalyst ya lo dejamos en quality 20 si estuviese mágico precisaríamos 10 como nos pasó con el anillo y si estuviese raro precisaríamos 20 así que utilizamos un scoring para dejarlo primero normal y después ponemos los catalyst una vez que tenemos esto vamos a craftear con the affening essence of envy bien entonces vamos a buscar la chaos resistance que la tenemos asegurada vamos a buscar una buena vida vamos a buscar alguna otra resistance que nos sirva no importa las resistencias que nos salgan en el equipamiento no importan pueden ser todas de lining que eso después las vamos a modificar así que no se preocupen que tengan la resistencia que tenga eso lo acomodamos a lo último bien así que como decía la resistencia a caos que ya la vamos a tener asegurada con la esencia una buena vida si tiene mana mejor si tiene una buena resist mejor etc etc bien así que duración de flash por ejemplo nos viene muy bien también así que vamos a empezar resistencia de caos mana fast charge gain no está mal una buena resist pero el resto todo malo buena vida por ejemplo cuando tengo una vida así yo creo que me conviene arriesgar voy a tratar de sacarle el sufijo malo no salió vamos a seguir bueno tenemos una buena resista acá bien vamos a bloquear un prefijo aquí tenemos dos prefijos vamos a craftear el tercero así el ex así o si agrega un sufijo last charge gain bastante malo así que vamos a seguir crafteando bien tengo bien bastante bien dos resistencias la caos resistance tengo mana y acá me voy a arriesgar voy a tirar un ex a ver si me sale una buena vida armadura no es lo peor que podría haber salido la verdad así que simplemente le voy a craftear vida y lo voy a terminar así me hubiese gustado mucho la duración del flask effect porque es muy útil nos da bueno parece que valer no vale mucho el armor seguramente le suma valor les digo no le suma tanto pero seguramente le suma valor y quedamos con el belt terminado sin embargo sin embargo yo voy a buscar el flask effect esto es lo que yo les decía hay veces que vamos a craftear cosas que van a estar buenas y que nos conviene venderlas por más de que no nos sirvan así que yo voy a craftear otro belt bien vamos a volver a empezar con esto y vamos a tratar de buscar ese flask effect duration que nos da mucha comodidad o mejor maná una mejor vida algo útil algo que nos venga bien duración de flash bien esto podría estar interesante a ver no fue en la primera una buena strange lástima el resto vamos a seguir buscando vol resistance algo de maná vida change armor no vamos a seguir buscando para conseguir lo que precisamos esto no estaría del todo mal normalmente pero bien acá tenemos algo interesante un maná bastante bueno tendríamos que sacar el mana recovery rate o la armadura bien acá voy a bloquear prefijo para que no pueda exaltearlo y voy a exaltear a buscar un sufijo bueno strange bastante malo sin embargo voy a buscar sacárselo con el anunno no salió vamos a a ver no se quiere ir vamos de vuelta otra vez el mismo escenario vamos a bloquear prefijo y vamos a exaltear y otra vez la strange que no es mala no es mala así que me lo voy a quedar este si que me lo voy a quedar voy a buscarle una buena vida algo más decente favor 53 54 y 5 5 de 4 perfecto bien y una vez que tenemos listo el belt que tenemos lo que sería el abis que va acá y que tenemos todo más o menos ensamblado vamos a equiparnos todo y ver qué ocurre con las resistencias sacarnos esto 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 vamos a sacarnos todo menos el h foil que lo seguiremos manteniendo verdad así que vamos a equiparnos la wand vamos a equiparnos el casco todavía no he utilizado itero word y ser inexerge bien esto lo voy a hacer a lo último voy a equiparme la storm show y vamos a ver las resistencias bastante bien todo bastante bien todo caos resistance menos la fire la fire está complicada y cómo vamos a mejorar la fire resistance se preguntan ustedes vamos a cambiar la lining resistance de alguno de los ítems que tenemos con mucha lining resistance a fire utilizando harvest nosotros tenemos la posibilidad de cambiar la resistencia de lining o de color de fire de un ítem a otra resistencia entonces acá por ejemplo como precisamos cambiársela a fire le tiramos y ya nos queda un fire bien ahí mejora levemente lo que sería la resistencia de fire pero todavía precisamos otra mejora más y precisaríamos pasar probablemente de lining otra vez de lining a fire tengo algún slot para craftear resistencias creo que no verdad no bueno acá por ejemplo es donde se ve que yo estaría mucho mejor con doble resistencia no bien así que vamos vamos con una resistencia de lining para pasársela acá tengo otra de lining y acá tengo otra de lining bien para pasar a fire verdad y acá tengo otra más de line bien vamos a pasar esta de lining también a fire esta de fire muy baja no importa vamos a pasar esta de lining a fire le tendría que sacar esto ahí está lining a fire 42 y abajo pero bueno a ver como estamos ahora mejoramos mejoramos sin embargo no estoy capeado para lo que sería un elemental weakness así que me gustaría incrementar un poquito más la resistencia al lining que me quedó un poquito baja pero eso es algo que lo voy a hacer mediante mediante otros artilugios probablemente alguna ye o algo por el estilo bien no es necesario que lo haga ya o mediante el cambio de algún ítem bien así que bueno básicamente ya tenemos prácticamente todo ensamblado que es lo que nos queda nos queda colorear todo dejarlo con con lo que lo que va vamos a terminar de hacer todo lo mismo con esto tendría que comprarme bastante armor scrap para poder dejar todo full linkeado con buena quality y acá es donde vamos a empezar a hacer otra cosa ¿a qué me refiero con otra cosa? es que ya no vamos a tener más el quitabas thirst a disposición para hacer lo que queríamos hacer de cuando nosotros gastábamos el mana hacer que se caste automáticamente el frostball sino que el frostball vamos a pasar a castearlo con con brands miren justo estoy vendiendo el otro es otro el que había hecho hace nada que de hecho no está tan mal tiene fire y call resistance ahora que lo estoy viendo de hecho me sirve más que el que tengo sobre todo por la forma en la que estoy se lo voy a vender se lo voy a vender me llama la plata vamos a vender pero bueno no puedo con la condición perdón entonces lo que le venía diciendo es que vamos a perder un poco de comodidad pero vamos a ganar mucha defensa mucha defensa quiero que vean que nosotros ahora vamos a pasar a tener un supress chance de 82% que lo vamos a completar gracias a por ejemplo una mastery ¿verdad? que nos vamos a agarrar esta mastery de acá voy a sacar un puntito ahora solamente para mostrarle lo que vamos a hacer ¿verdad? pero sacar esto y vamos a poner esta mastery de acá de ¿dónde estás? ¿estás? velocidad de movimiento acá 15% de chance de supress el damage si tenemos equipado un casco una body armor guantes y botas con evasión y como todos nuestros cascos guantes botas y pechera tienen evasión ahora pasamos vamos a tener más supress ¿verdad? gracias a esa mastery y quedamos en 97 nos falta nada y ese nada que nos falta lo agregamos mediante mage vein así que ese mage vein también se los voy a plantear acá vamos a sacar otro puntito lo estamos desguasando pobre tree pero bueno nos ponemos el mage vein y ahora capeamos nuestro supress spell chance perfecto esto nos va a incrementar mucho la supervivencia bien quedamos capeados en lo que sería chaos resistance tenemos un poquito de block tenemos avoidance de 100% en todos los ailments por ende también ya nos podríamos cambiar el panteón ya que vamos a cambiar también los flash y es lo siguiente que tendríamos que hacer bien así que vamos a buscar los flash que necesitamos bueno para empezar nosotros no vamos a utilizar un quartz porque ya tenemos capeado el supress bien ya tenemos el 100% de chance de supress spell damage o prácticamente si lo tenemos capeado muy bien esto quiere decir que no vamos a precisar el quartz por ende yo voy a utilizar un sulfur flask bien en donde si yo quiero cumplir con los requisitos que tiene más o menos estos flasks lo más importante es elevation rating cast speed during effect chance to avoid beginning stun y efecto de curses en nosotros a estos efectos lo que vamos a tratar de conseguir ya les dije esto lo vamos a sustituir por un sulfur entonces lo que vamos a conseguir es un sulfur flash que tenga una de las dos cast speed ovation rating el que sea más barato para comprar y nos concentraremos probablemente en conseguir por ejemplo elevation rating en otro flash por ejemplo acá tenemos si es mucho más caro si queremos conseguir por ejemplo la evasion rating en un Hades flash que si lo queremos conseguir en un sulfur y el efecto es exactamente el mismo entonces lo que vamos a hacer es conseguir el cast speed aquí en el Hades 16 17 con charge recovery viene muy bien bueno hoy habían más no está mal este tiene 30 de quality este viene bien pero ya les digo ustedes pueden ver acá cuál es el que más le conviene bien si nos vamos a evasión tenemos recién acá 40 caos a ver si nos lo venden ya les digo van a gastar un divine y poco en los flasks no va a ser tan barato a ver si alguien me lo vende 40 caos de última estos tier 2 me gustaría un tier 1 de cast speed a ver si nos invita nos están invitando perfecto ya tenemos para comprarnos este flash que más vamos a precisar ya que tenemos el cast speed ahí acá vamos a buscar la evasión verdad entonces nos sacamos el cast speed y buscamos la evasión en este sulfur flash unos 20 caos a ver si nos invitan 25 caos perfecto lo vamos sacando todo ya que no lo vamos a usar bien acá yo me compré por ejemplo un silver flash sin ninguna opción porque a mi lo único que me interesa es el prefijo ya que el sufijo se lo vamos a conseguir lo vamos a craftear mejor dicho el sufijo lo vamos a craftear cuánto era el valor de esto 20 25 25 con esto ya quedamos con el sulfur flash el de flash el silver y en cuanto a lo que sería silver por ejemplo me compré simplemente uno que sea item level 84 para que pueda tener que no sea unique item level 84 y que no esté corrupto para poder craftear lo yo bien y ahora nos queda comprar el quick silver que lo vamos a comprar con reducción de efecto de cursos en nosotros le ponemos 60 ahora les voy a mostrar porque es importante este stat que sea item level 84 también de todas maneras no puede tener el modificador sino si un prefijo que nos sirva por ejemplo la reducción de cargas la duración nos viene muy bien es un buen tier voy a tomar este me parece que es bastante bueno otro nos podría servir un charge recovery podría no estar tan mal reducción de cargas usadas también es bastante útil y cosas por el estilo verdad duración duración cualquier cosa de esa nos va a venir bien si ahora se nos tira entrada del muchacho creo que eran 20 caos o 15 ya voy a quedar con esto y ahora nos vamos a poner a craftear lo que sería el silver flask que es el flask que nos falta este silver flask lo vamos a craftear con alteration pero antes le vamos a poner glass bubble para ahí está y vamos a buscar un prefijo para lo cual voy a precisar alteration una vez que tenemos los alteration y también compré unos glass bubble vamos a ver que es lo que precisamos aquí como ven reducción de cargas utilizadas esto es porque el flash tiene 60 cargas y nosotros consumimos 40 es decir que si nosotros tenemos reducción de cargas utilizadas podremos tener dos activaciones del flash cuando estamos full cargas si no tuviésemos ese modificador solamente podríamos activar el flash una vez y para activarlo nuevamente bueno este modificador está bastante interesante voy a de hecho voy a utilizar un annulment para tratar de sacarle la velocidad de movimiento que mal bien vamos a seguir buscando tenemos que sacar la reducción de cargas pero como ven por ejemplo este tier no me sirve porque me deja todavía que me consume 33 cargas así que vamos a seguir buscando debería de tener al menos me parece que es un 25% vamos a ver si lo podemos conseguir tenía la reducción lo pisé la last vamos a buscarlo de vuelta y vamos a tratar de no pisarlo en lo posible reducción de cargas y quedan 30 me sirve me sirve me sirve voy a tratar de no inventar y queda pronto entonces lo que vamos a hacer acá es craftear a void stun el problema es que yo no lo tengo entonces como se consigue estos modificadores para craftear en flash estos modificadores para craftear en flash se consiguen mediante la compra de los cinders swallow los cinders swallow y poniendo acá off the veil bien para que aparezcan veil vamos acá y empezamos a comprar vamos a precisar probablemente dos o tres hasta que podamos conseguir el un veil que nosotros precisamos así que yo de paso ya voy a comprar varios así ya me quedan todos un veil los que preciso o los que puedo precisar más adelante perfecto y ya y ya quedo con eso una vez que tenemos los flash lo que vamos a hacer es ir a hablar con jun para que nos permita un veil los modificadores y con algo de suerte nos ofrecerá a la hora de un veil crear estos flash un modificador de avoid esto perfecto y acá está el avoid begin esto una vez que yo lo un veil ya lo voy a tener disponible para craftearlo cuando yo quiera verdad reducción de daño reflejado perfecto muy bien ahora avoid el avoid para que lo tengo para poder sacarme este panteón bien y me voy a poner este panteón de acá lunaris entonces ya no voy a ser estuneado prácticamente o va a ser muy difícil que me estuneen voy a utilizar yugul lo voy a mejorar voy a capturar a sasha sang si quieren saber cómo se captura tienen que utilizar un divine vessel en el map device junto con el mapa de del boss de sasha sang por ejemplo cómo buscamos al boss de sasha sang apretamos la g ponemos sa no es tan fácil sa ya acá aparece tengo que matar al boss de garden junto con el divine vessel bien no es necesario que lo hagan tier 16 lo pueden hacer tier tier 5 verdad por si se pone complicado así que básicamente yo me tendría que conseguir un mapa gardens un divine vessel y hacer el mapa con el divine vessel después una vez que termino el mapa le hago clic derecho al vessel y ya mejoré el panteón y tengo junto con el flask de quicksilver prácticamente alcanzada la inmunidad a las cubes bien ahora estos flasks todavía no están terminados porque yo puedo hacer otra cosa acá por ejemplo a este le puedo poner quality así que le vamos a poner quality vamos a dejar en quality 20 los demás están todos con quality 20 perfecto y este también con quality 20 lo otro que voy a hacer es ponerle los enchant que enchant usa por ejemplo gorata gorata usa que el flask se usa cuando llega a full cargas así que es lo que le vamos a craftear bien bridge full nos va a costar 5 instilling y 5 glass bowl bien vamos a utilizar esto vamos a aplicarle los enchant a todo y ya nos queda una vez que tenemos esto ya está lista la build vamos a completar lo que serían los sockets que vamos a estar utilizando las gemas los sockets etc etc así que vamos a precisar que esto quede uno rojo uno verde y el resto azules una vez que tenemos esos colores que no debería de ser tan difícil de que salga ahí está una vez que tenemos estos colores equipamos todas las gemas y queda pronto lo de la pechera esto nos vamos a tirar acá al descarte vamos a seguir vamos con el shield charge acá vamos a hacer un cambio en la skill de velocidad de movimiento ¿verdad? vamos a estar utilizando un frost blink of wintry ice vamos a ver cuanto nos sale off wintry blast ahí está sale unos 100k o es un divine no es barato ¿verdad? no es barato pero lo que nos permite hacer esto es spamearlo básicamente nosotros podemos spamear el frost blink haciendo que quede una una skill de movilidad cuando nosotros tenemos cierta cantidad de cast speed que es muy smooth es muy buena ahora lo van a ver a lo que termine de comprar la gema vamos a utilizar eso es importante también ver como como tiene linkeado va con faster casting y va también un flame dash así que es lo que vamos a estar tratando de sacar tengo un frost blink común yo prefiero el frost blink antes que el que el flame dash por lo general ¿verdad? sin embargo no necesariamente uno es mejor que el otro voy a tratar de ir comprando lo que sería el faster casting y lo que tenemos es que Goraza lo usa en el arma 1 o sea acá vamos a ponerle los sockets como van vamos a poner voy a poner un acá voy a comprar el faster casting y parlo acá y acá me faltaría solamente el frost blink of wintry eyes bien ¿qué más precisaríamos? precisaríamos el frost shield con el clarity el arrogance y el punishment acá como ven se cambia lo que sería la curse ¿verdad? ya no vamos a estar utilizando como utilizábamos acá el conductivity ¿bien? y no vamos a usar el punishment lo podemos comprar leveleado punishment a ver si este muchacho nos vende el frost blink of wintry blast gracias andate no si se topan con un subnormal como este vamos a ir a comprar otro eh perdón no debería de haber utilizado esa palabra porque pobres los subnormales la verdad no se merecen ser comparados con esta persona perfecto que amable sujeto bien una vez que tenemos el frost blink of wintry blast un cundito ahora si vamos a seguir precisamos también lo que sería el punishment el arrogance el arrogance ya lo tenemos y el frost shield también y lo otro es el clarity así que vamos a ver en donde estaba acá frost shield arrogance clarity y acá ponemos el punishment así que vamos a precisar dos red dos blue en un item como estamos con algo que tiene poco o sea que no tiene nada de strange vamos a tener que buscar por ejemplo en el casco red socket me parece que es la forma más útil en la que lo vamos a sacar vamos a hacer acá dos socket tres socket hasta que saquemos azul dos socket tres socket perfecto ahora cuatro socket tres socket cuatro socket tres socket cuatro socket bueno y esto hasta que nos salga el último azul que normalmente es un 50-50 prácticamente 40% de chance tengo un poquito más 45 tuve mala suerte vamos a linkear list así que ya queda esto ¿verdad? pasamos a tener el clarity tengo el punishment que lo voy a dejar por acá acá el frostblink of windry blast perfecto quiero que vean bastante rápido ¿verdad? y eso cuando tenemos el onslaught es todavía más rápido muy bien entonces ¿qué más precisamos? precisamos un arcanist brand y acá por ejemplo hay un detalle nosotros podemos tener el frostbolt level 1 y nos va a gastar menos mana y va a cumplir la misma función ya que para lo único que nos sirve el frostbolt es para traigerear las ice nova of frostbolt ¿verdad? entonces esto lo voy a tirar ni siquiera me sirve y voy a comprarme el arcanist brand arcanist brand y ahora si ya queda pronto por ejemplo este setup para esto preciso dos azules dos verdes por una cuestión de comodidad voy a dejar el lo que sería el arcanist brand acá y el frost shield lo voy a utilizar acá entonces para que vean como se usa se pondría lo que sería el brand el brand empieza a castear automáticamente los frostbolt vas a hacer una build de dos botones pero pierde un poco de la de la comodidad que tenía el otro ¿verdad? pero más o menos la forma de utilizarlo sería esta ¿verdad? y ahí quedamos voy a no olvide los portales ahora lo vamos a probar en un mapa igual no se preocupe bien vamos a seguir con el resto de las cuestiones y tenemos esto de acá que irían las botas en Automation con Increase Duration y sería uno red no debería ser tan difícil pero hay veces que se puede poner complicado por uno red preciso ahí y el resto azul perfecto y ahí ya me queda para traigerear esto ¿verdad? traigereo el Automation ya queda el Automation y me estaría faltando el Eternal Blessing que va con el Grace ¿verdad? porque voy a pasar a utilizar un Grace para eso utilizaría acá vamos a ver cómo continúa esto Sigil Sigil of Power utiliza también ese no lo estaba utilizando yo vamos a pasar a utilizarlo ahora Sigil of Power nos gustea el Lining Damage que hacemos así que vamos a precisar va buildeando cargas a medida que nosotros vamos casteando y gastando mana adentro del Sigil of Power se van generando nuevas instancias del Sigil of Power es como un sello que queda en el piso ahora lo van a ver vamos a poner esto acá y voy a activar lo que sería el Grace y ahí ya queda acá el Sigil of Power entonces queda esto es el Sigil of Power acá no se ve tan claro pero se los voy a mostrar en lo que sería quizás el Manager para que vean a qué me refiero bien cuando yo pongo el Sigil of Power cuando yo gasto mana acá empieza a wildear carga hasta que llega a la cuarta carga mientras más mana gastemos más rápido vamos a llegar a las cargas y lo que hace es darnos Lining Damage por Stage bien es algo y recibimos menos daño lo cual lo cual nos viene muy bien de los enemigos que están adentro del área así que los enemigos que tienen adentro del área nos van a hacer menos daño y nosotros vamos a hacer más daño gracias a el boosteo del Lining Damage que nos da el Sigil of Power bien lo que voy a hacer a continuación es setear los implícitos que vamos a tener en los ítems ¿verdad? entonces los implícitos los vamos a colocar con lo que serían los Laser Elite Chamber y los Laser Elite Icon bien compré un Divine de cada uno y ahora voy a proceder a buscar los implícitos que necesito bien ¿qué precisaríamos por ejemplo en los guantes? precisaríamos Lining Damage Licheras Live y Chance de Unerve el Unerve lo sacamos con la influencia roja esto es simplemente spam hasta que salga no tenemos ninguna forma de aumentar las chances o algo por el estilo bien es simplemente hacer spam hasta que nos salga el Unerve una vez que nos salga el Unerve ya podemos seguir lo que sería utilizar la influencia azul Unerve perfecto vamos con la azul acá precisamos el Lightning Damage Licheras Live es importante que tengan cuidado acá porque uno por lo general suele suele apurarse y cuando uno se apura tiende a pisar el modificador cuando no sale bien eso es un problema tenemos el Call Lich precisamos lo que sería Lightning Lich ¿verdad? vamos a seguir buscando Lightning Lich Physical Damage Lich bueno una cosa que podemos hacer para más o menos ayudarnos es poner abajo en el buscador Lich por ejemplo es importante que lo escribamos bien Lich Fire Damage Lich y cuando aparezca Lich nos va a resaltar ¿verdad? sin embargo por ejemplo acá nos sale Chaos Lich ese no nos sirve y seguimos buscando podemos ponernos más específicos también con la búsqueda ¿verdad? podemos poner por ejemplo Off Lightning Damage Lich entonces ponemos entre comillas Off Lightning Damage Lich y esto va a ser completamente específico a cuando nos salga el Lightning Damage Lich y ahí nos salió entonces ahí ya queda pronto lo que serían los implícitos de los guantes vamos a pasar al casco vamos a precisar Cast Speed y Physical Damage From Hits Taken As File así que vamos a pasar con esto vamos a sacar esto y vamos a buscar primero Física Taken As Fire perfecto ya tenemos el primero Física Damage Taken As Fire con los azules y ahora vamos a buscar el Cast Speed estos salen bastante fácil no son perfectos queda pronto el casco vamos a seguir con las botas donde ya tenemos el shock y ahora vamos a buscar alguna otra cosa que nos sirva francamente no sé que otra cosa podría venir bien bien vamos a ver él tiene Elemental Ailments Avoidance pero nosotros no precisamos eso así que vamos a ver bueno Stun Threshold no es tan malo Avoid Bleeding puede ser interesante a ver que más hay vamos a ver que más hay eso no nos sirve Smiltrap Ignite Física Las Extra Caos Elusive Effect si tuviésemos Elusive bueno creo que ciertamente voy a irme Life Regeneration Raid podría ser interesante voy a irme me parece por lo que sería el Avoidance de Bleeding la verdad viene un Avoidance de Poison sí Avoidance de Poison vamos con Avoidance de Poison que no nos puedan aplicar Poison me gusta más que lo otro que nos ofrecían bien y ahora con la Pechera que teníamos que sacar con la Pechera Flask Effect y Mala Recovery Rate cuando estamos frente a un Unique el Flask Effect si no me equivoco es el del rojo Fire Resistance Efectos Curses así que nada más Recube Efectos de Curses Flask Effect ¿verdad? así que bueno Maximum Resistance a mí no me disgustaría a mí un efecto de No Curse Aura no tenemos muchas muchas auras así que eso no nos viene también una Frenzy Charge podría ser interesante también pero es muy espaciado el tiempo en el que me lo ofrece así que no, no me vale la pena tampoco así que vamos a seguir buscando lo que es el efecto de Flask que no está queriendo Lir a ver más uno a todas las resistencias máximas ya les digo ese me gusta mucho el más uno a todas las resistencias máximas un modificador que me parece muy bueno normalmente no es tan difícil de que salga este modificador ahí está ahí tenemos efecto de Flask y ahora vamos a sacar el otro modificador que es el Mana Recovery Rate nosotros si tenemos esta Watcher Eye este modo no lo precisaríamos tanto ¿verdad? porque recuperamos bastante Mana cuando utilizamos esto es algo que no tenemos tanto problema ni siquiera cuando estamos enfrentando a los bosses algo que tenemos que tener en cuenta así que voy a ver si lo puedo sacar si puedo sacar ese modo o si puedo sacar alguna otra cosa que me venga bien no me voy a reducción de daño reflejado esto podría ser interesante y saben por qué porque si lo combinamos con reducción de daño reflejado acá terminamos teniendo una reducción de daño reflejado del 100% lo cual me encanta esa idea de hecho vamos a hacer eso voy a comprar Migrator porque ¿qué pasa? que nosotros con el Laser no vamos a tener el 100% de la reducción del daño reflejado y a mí me interesa tener el 100% de la reducción del daño reflejado por ende voy a buscar eso ¿bien? después de haberme comprado un Divine en Greater El Rich Icore el cual no precisa que gasten un Divine porque normalmente sale con mucho menos voy a salir a buscar lo que sería el Reflect Reduce Reflected Damage Taken perfecto así que con esto ya tengo el 100% de reducción de Reflected Elemental Damage ¿bien? bueno quedó pronto esto el seteo de las de los de los implícitos de Influence perdón por la improvisación en lo que fue el otro implícito es que justo nuestra build llevaba algo que nos permitía hacer esto y ser inmunes al Reflect la verdad que nos viene muy bien nos viene muy bien nos facilita el roleo de mapas no tenemos que estar preocupándonos tanto por el Regex para la selección de modos de los mapas etcétera y ya quedaba pronto así que aproveché de hecho voy a cambiar el Flame Dash acá Flame Dash lo voy a cambiar en donde estaba acá por el Frost Blink listo y ahí ya me queda completo lo que sería la Wii y voy a hacer un mapita tier alto para poder mostrarles cómo está la Wii tengo un tier 14 acá una arena vamos a meterle un Alchemy cualquiera acá bueno justo que no se pueda regenerar vida y maná medio como que molesta bueno esto está bien y voy a llevar un portal por lo menos así vuelvo cuando termine el map entonces llevo esto voy a utilizar esto ah esto para el Enhar no me importa así nada más sencillo y vamos a ver cómo ha quedado la Wii van a levelear muchas gemas cuando recién hagan el cambio tendrán que probar algún boss vamos usando el Brand ya me voy a tener que acostumbrar también al tema de la skill de movimiento todo esto a ver cómo queda queda como bastante bastante sólida ¿no? como que castea mucho también castea muchísimo Abundance perfecto a ver con un ritual activar los power era demasiado rápido eh castea demasiado rápido quedó quedó fuerte vamos a buscar los voces defensivamente quedó muy bien me gusta mucho es como que si enfrente a una bestia roja y no cero problema la verdad que defensivamente me gustó mucho cómo quedó me voy a tener que acostumbrar al playstyle a ver cómo queda a ver contra los voces cómo queda la cuestión sí bastante bien la verdad después voy a hacer una recopilación de lo que sería eh hacer eh todos los los voces where elder elder todas las cuestiones ¿verdad? no muy sólida la verdad me gusta cómo quedó está interesante acá queda un voce acá bien de bien virtual bueno así más o menos quedó la will quedó un poquito se pierde comodidad al perder eh al perder lo que sería el kitabas third eso sí tengo que decirlo no es igual de cómoda eh y voy a tener que ir poniendo más puntos por ejemplo en reducción de mana cost el cual ahora sí que me viene bien porque antes de sacarme el kitabas third no podía tener toda esta reducción de mana cost ¿por qué razón? porque si yo utilizo menos de 100 de mana en el casteo a mí no se me trae guerea lo que yo tengo en el casco ¿bien? entonces por esa razón eh ahora que ya no tengo el kitabas third puedo utilizar todo el mana cost que tengo a disposición ¿bien? así que voy a voy a irme que para eso tengo el portal y ahora sí una vez habiendo concluido con el cambio de el casteo del equipamiento cambio de skills lo que serían los flasks etcétera dejo por acá y después voy a subir otra actualización con mejoras para hacerlo ¿verdad? pero por ahora por lo que respecta a este video ya quedó todo todo explicado por lo menos lo que yo tenía intención de explicar hasta ahora así que bueno nos estamos viendo en el próximo video cuídense